El mismo dispositivo del pie de fuerza para cubrir los 86 puntos de votación del municipio de Villavicencio, donde se instalarán 784 mesas, se empleará la segunda vuelta de las elecciones este domingo. El 80% de los puestos de votación estarán en la zona urbana, mientras que los restantes estarán en zona rural del municipio. En sí, toda la parte administrativa, logística y de seguridad, con la fuerza pública, ya está todo organizado. Hay un acto administrativo del gobierno nacional que es el mismo que tuvimos para la primera vuelta, se repite. Los dispositivos son los mismos, las mesas de votación son las mismas, los puestos de votación igual, no cambió absolutamente nada. El Comité de Seguimiento Electoral acogerá las disposiciones en logística que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil y los decretos de la administración local. Los colegios seguirán siendo los principales centros de votación, donde hay habilitadas cerca de 307.107 cédulas de las personas aptas para ejercer el derecho al voto, según la estadística de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En las próximas horas se realizará el Consejo de Seguridad en Villavicencio para despedir el decreto que contiene las medidas transitorias en el proceso eleccionario, al igual que algunas disposiciones para el Mundial de Fútbol.